Buenas tardes, son las seis en punto, vamos a empezar con la clase sobre el punto. Son 14 alumnos, les voy adelantando que cuando sea el momento de explicar las diapositivas va a haber pausa, silencien sus micrófonos y después cuando yo dé la indicación o diga hay alguna pregunta, ahí pueden activarlos. Van 14 integrantes, son las 6 y 1, vamos compartiendo la pantalla, a las 6 y 3 minutos empezamos. El tema de hoy, el punto, pero el punto tiene el marco de lo que son los signos ortográficos. ¿Cuántos de sus compañeros ya van? Nada. Hay alumnos de primero, somos 13, ya. Tenemos gente de segundo A, segundo B, segundo C, por eso que tal vez digan, ¿y este chico no lo conozco? ¿Ese es mi salón? Bueno, en general algunos no se conocen porque hay alumnos muertos también. Son la 1, 1, 6 y 2. Vamos empezando con los signos ortográficos. Estos signos ortográficos son marcas gráficas, pero no son letras, ni tampoco son números. Estos signos ortográficos se emplean en los textos para que se pueda leer o se pueda comprender mejor. Estos signos ortográficos, que no son letras ni números, se clasifican en signos diacríticos, se clasifican en signos de puntuación y signos auxiliares. Ah, ya. Les dije que cuando escuche ruido desactiven sus micrófonos, ¿sí? Estoy grabando la clase, está la diapositiva maximizada, ¿ya? A ver. Los signos auxiliares constituyen un inventario abierto y cumplen muy diversas funciones. Los signos auxiliares no nos van a importar mucho en esta clase. Son signos como el guión, la barra, ¿no? El asterisco. Lo que me interesa mucho para que aprendan a escribir bien y no cometan tantos errores en la redacción de los párrafos, y ojo que aprovecho en hablar de los párrafos porque son un conjunto de oraciones que se escriben de reglón a reglón, porque la mayoría parece que no lo entendió, ¿no? O sus padres o ustedes. Bueno, cuando hablamos de los párrafos, en este caso un párrafo por sí mismo puede ser un texto, vamos a ver que hay signos de puntuación que su objetivo es delimitar las unidades del discurso. En otras palabras, se refiere a ver qué es lo que significa. Entonces, en esos signos de puntuación vamos a ver el punto, la coma, el punto y coma y otros signos más. Los más importantes, que vamos a ver el punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos, ¿ya? Para poder empezar. Y los signos diacríticos, que también falta reforzar porque veo que tienen problemas para tildar, son los signos diacríticos. En este caso, inciden sobre una letra para indicar un rasgo o valor distintivo, como es la entonación, ¿no? Entonces vamos a ver que tenemos la tildia y la diéresis. ¿Alguien sabe qué es la diéresis? Acá sí comienzo a preguntar. ¿Alguien sabe qué es la diéresis? Nada. ¿Aló? ¿Alguien sabe qué es la diéresis? Nada. ¿Alguien sabe qué es la diéresis? ¿Alguien sabe qué es la diéresis? Nada. Los que están en segundo, en primero, aparte de cortar y pegar y dibujar, ¿qué más han hecho? Nada. Ya. Vamos. La diéresis son esos dos puntitos que tú pones en pingüino para que suene la U. ¿Ya? Y entonces cuando tú quieres, por ejemplo, agüita de manzanilla y esa agüita, y tú quieres que suene la U, esos dos puntitos encima de la U se llaman diéresis. ¿Ya? Ahora sí quedó claro. Quiero probar si pueden activar sus micrófonos, porque también en una clase donde no haya participación de los alumnos, mejor grabo el video, grabo la diapositiva y ya no hacemos zoom. ¿Pueden activar algunos sus micrófonos? ¿Me pueden responder? ¿En forma oral? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Por fin ya dan signos de vida. Perfecto. Ahora sí, dentro de los signos de puntuación vamos a ver el punto. Muy bien. Pero dentro de los signos de puntuación tenemos los indicadores de modalidad u omisión. Algunos que están haciendo su guión teatral, aunque les cuento, les comento que hay algunos copiones que lo han sacado a internet. Pero como este profesor también para en internet se dio cuenta pues de dónde lo han sacado. Y qué raro pues que tan rápido hayan mandado su guión teatral y con cuatro páginas, tres páginas. Y ya pues les mandé link a sus papás, ¿no? Por favor, el guión es una sola hoja nada más. Y es original, ¿no? O sea, no tienen que copiarlo. Bueno, en esos guiones yo he visto que no les están poniendo los signos de exclamación o los signos de interrogación. Porque si son diálogos de personas, pues a mí me interesa mucho que me informen la actitud del hablante, ¿no? Si está preguntando, si está exclamando. Esos son los indicadores de modalidad. Son un tipo de signos de puntuación, ¿ah? Porque hemos hablado de los signos ortográficos, ahora de los signos de puntuación. Dentro de los signos de puntuación vemos que hay delimitadores. ¿Alguien sabe qué significa delimitar? Ahora sí activen sus micrófonos. ¿Qué es delimitar? Compran un terreno y lo delimitan, ¿no? ¿Cómo delimitan un terreno? Los metros en los que se puede dividir. Ya, delimitar, bueno, tú estás hablando de los metros, la medida. Delimitar es indicar dónde empieza y dónde termina. Entonces, para delimitar, en caso de tu terreno, pues levantan las paredes ahí, ¿no? Para que el vecino también no construya encima de tu terreno, ¿no? Delimitan. En este caso, en el texto, delimitan cuándo empieza un segmento y cuándo termina. Tenemos delimitadores principales, que son el punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos. Justo los que yo tengo más interés en desarrollar. Porque cuando ustedes escriben esos párrafos, pues hablamos de unidades discursivas, hablamos de ideas, ideas que comuniquen, que transmitan. Y los delimitadores del segundo discurso son aquellos que interrumpen el discurso principal o las ideas principales. O sea, agregan información que es accesoria. En este caso tenemos los paréntesis, los corchetes, las rayas y las comillas. Entonces, ¿el punto es un delimitador principal o es un delimitador de segundo discurso? ¿Qué sería el punto? Activen micrófonos. Nada. ¿El punto a qué tipo de delimitadores pertenece? Está en la diapositiva. Nada. ¿El delimitador de segundo discurso? No, el punto no. Mira, acá está. Lo voy a subrayar acá. ¿Delimitadores principales? Perfecto. Muy bien. Se ganó un pasaje y di vuelta a su casa. Ya, es el punto. Es un delimitador principal, ¿ya? Para que separen las ideas y no cometan tantos errores. Para que se emocionen más con su clase de Zoom, les digo que a partir de dos meses, o sea, en junio, fines de junio, yo voy a revisar una sola vez sus textos y por cada error voy a bajar 0,5 o un punto. Entonces, si le toman interés y se aprovechan estas clases de Zoom, les va a servir para que no tengan notas vergonzosas como un 10, un 0,8. Y cuando el papá me quiera reclamar, yo le voy a decir, sí, pero hemos trabajado ortografía en las clases en WhatsApp y encima refuerzo en Zoom y ha cometido esta cantidad de errores, ¿no? Es justo. No es que sea mi capricho. Entonces, vayan aprendiendo el uso del punto. Tipos de punto. Los tipos de punto. Son tres tipos, ¿ah? Y aunque a veces en primaria o en otros colegios o instituciones cambian el nombre, ¿no? O sea, le llaman punto seguido, punto aparte. El nombre, ya Lorena, te escuchamos. El punto y seguido, el punto y aparte. O sea, el nombre es con i, ¿sí? Acá no hay cámara, no pongas tu cámara. Sí, no pongas tu cámara, Lorena. Ya, muy bien. Cuando hablamos del punto y seguido, hablamos, pues, del punto que separa oraciones, separa enunciados. Cuando hablamos del punto y aparte, hablamos del punto que separa párrafos. Entonces, por eso es que yo no entendía cuando me mandan la tarea rápidamente y mal hecho, mal hecha la tarea, me mandan, profesor, acá está mi párrafo y veo espacios. Pues, esos espacios indican que han usado punto y aparte. Si han usado punto y aparte, indicaría que hay varios párrafos. Tienen que aprender que es un párrafo. Muy bien. Punto final, el que acaba el texto. Dependiendo de la extensión, un punto y aparte, depende de su ubicación, puede constituirse como un punto final. Entonces, resumiendo el punto, te indica el final de un enunciado, de un párrafo o de un texto. Cuando hablamos del final de un enunciado o oración, punto y seguido. Cuando hablamos del final de un párrafo, punto y aparte. Cuando hablamos del final de un texto, punto final. Muy bien. ¿Cuándo no debemos usar punto final? ¿Cuándo no? A ver. Vamos a ver. Cuando utilizamos títulos y subtítulos de libros, los títulos y subtítulos en sus trabajos que entreguen, no deben tener punto. Yo veo que a veces entregan triípticos o monografías, y a los títulos y los subtítulos le ponen punto. Ahora mira, te estás fijando, o sea, el punto no debe utilizar subtítulos y subtítulos. Dime, Edith Cueva. Activa tu micrófono y habla. Dime, Edith Cueva, te escucho. Nada. Levantaste la mano para saludar. Muy bien. A ver. Continúo. Los títulos y cabeceras de cuadros y tablas. Cuando escriban tablas, van a utilizar el punto. Cuando también utilicen los nombres de autores en los libros, más que todo cuando publican libros, no es el uso escolar, también no se usa el punto. Ahora sí me interesa mucho esto. ¿Alguien sabe qué es un blog? ¿Es un blog publicitario? ¿Una frase de un producto que se quiere vender? Muy bien. ¿Qué respuesta tan precisa? ¿Tu nombre ya he pedido? Quiero Landauro Barrera. Landauro. Muy bien, Landauro. Te pasaste muy bien. Por ejemplo, en el caso de un eslogan publicitario de este contexto, sería Donofio cerca de ti. Entonces, en los eslóganes tampoco se utiliza punto. Ya, entonces, aparte del eslogan, tenemos las direcciones electrónicas. Y tú me puedes decir, profesor, pero ahí veo que utilizan punto. Y acá me dice, no debe escribirse punto. Pero tienes que leer bien la palabra en negrita. Dice punto final. O sea que no hay punto final cuando escribas direcciones electrónicas. Y tampoco en textos donde hay imágenes, fotografías, y está el nombre de la imagen o fotografía, no se utiliza el punto. Muy bien, ahora sí, ¿cuándo debemos usar el punto? ¿O es posible? Ojo, dice, es posible, ¿ah? Cuando los textos son extensos y estos textos están abajo de imágenes o fotografías. Ojo, si están extensos, ¿por qué está entre paréntesis? Porque es opcional, es posible. Hay veces en que yo corrijo su texto y cuando veo algo que es posible, ya no le hago ver como error. Porque la ortografía te dice que puede ir o no puede ir. Eso tenemos una ventaja. También tenemos en los pies de las imágenes o etiquetas, cuando es extenso también puede ir un punto. Las abreviaciones, sí se utiliza siempre el punto. Por ejemplo, acá, ¿alguien reconoce las abreviaciones que están escritas en la diapositiva? ¿Qué abreviaciones? A ver, Landauro, a ver los demás. Estados Unidos. Muy bien, Estados Unidos. Ahora, vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de las abreviaturas. Cuando la mayoría me escribió sus datos personales, escribió, vivo en el asentamiento humano, por ejemplo, Juan Velasco, ¿no? Yo vivo en Juan Velasco. Pero la persona que cometió el error puso AA.HH. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cuando esta persona escribió, yo vivo en el asentamiento humano y asentamiento humano con una abreviatura, ¿por qué estaba mal escrito o por qué estaba mal que ponga AAHH? ¿Qué indicaría AAHH? Landauro y los demás. ¿Asentamiento humano? Sí, pero como nos dice AAHH, yo te preguntaría, tú misma me dijiste que EEUU, ¿qué significaba? Estados Unidos. Ya, bien, ya escucho tres voces por lo menos. Muy bien. Ahora, ¿Estados Unidos está en singular o en plural? ¿Aló? ¿Estados Unidos? Te voy a ayudar con la S. ¿Estados Unidos está en singular o plural? Plural. Ya, practica el trabalengua. Plural, ya. Sí, muy bien. Plural. Ya. Plural porque indica varios. Ya, perfecto. Entonces, date cuenta. Cuando una abreviatura se usa en plural, o el significado o el referente es plural, se pone doble letra. ¿Estamos bien? Sí. Mira, EEUU. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a Estados Unidos, que está en plural. Ya. Ahora, les pregunto, cuando ustedes buscan el baño, el baño público, y ven una puertita ahí, ¿no? Con el símbolo del hombre, el símbolo de la mujer, y dice ahí SSHH, ¿qué significa? Servicios higiénicos. Muy bien. ¿Y por qué está con doble S y con doble H? Porque hay bastante PH en el perigénico. Está en plural. Perfecto. Muy bien. ¿Tu nombre y apellido? Quiero Solís Villar. Muy bien, Solís. Ya me voy a acordar los apellidos, Landauro y Villar. Muy bien. Las abreviaturas, entonces cuando la ven duplicadas, se refiere que está en plural. Ahora, sí, respóndanme, ¿por qué está mal el ejemplo que les puse de yo vivo en el AAHH Juan Velasco? ¿Por qué está mal? Que A es singular, ¿no? Claro, porque yo vivo en muchos los humanos, ¿no? No vivo en varios, ¿no? Ni que puede ser traficante tierras. Entonces, ahí debió ser solamente A.H. Nada más, ¿sí? Perfecto. Sigamos. Cuando ustedes ven los exámenes, se han dado cuenta que en las opciones de los exámenes, en simulacros, en la academia, se pone el A y el cierre de paréntesis, ¿sí? ¿Han visto algunos exámenes? La opción múltiple donde marcas A, la B, la C. Ya. Pero es mejor y es recomendable el uso del punto, ¿sí? Porque así amerita que después de este punto estás iniciando con letra inicial más... Yúscula. Ya, la letra inicial mayúscula o también llamadas altas y bajas. ¿Ya? Ahora, vamos con el punto y seguido junto con otros signos. A ver, la pregunta es, rápidamente, cuando el punto está cerca al paréntesis, ¿el punto va dentro o va fuera del paréntesis? Fuera. Fuera, perfecto, muy bien. Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Se fue dando un portazo. Creo que estaba muy enfadado. Ahora viene la pregunta, ¿por qué acá no utilizó un punto, borró los paréntesis y utilizó un i? ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué utilizó un punto acá? Para que se vea la diferencia. La diferencia de ideas, muy bien. ¿Landauro o quién? ¿Quién habló? Guamán. Muy bien, ya tenemos tres, Azolís, Guamán, Landauro. Perfecto. Utiliza el punto cuando veas que las ideas son diferentes. ¿Ya? Muy bien. Ahora, se llama Elvira Muñoz, si recuerdo mal. Este signo que es más extenso que el guión tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama? Se parece al guión, pero no es guión, ¿ah? Guión. No, se llama guión. Estoy diciendo, se parece al guión, pero es más extenso, es más largo. Está ahí en la diapositiva, si lo ven. Nada, ni con ayuda. Se llama raya. La raya. Sí, la raya es más extensa que el guión. Y la raya se utiliza en los guiones teatrales, ¿sí? Hay un video que hicimos con la profesora y está en la diapositiva y en el video, por si acaso. Ya. O sea, usamos la raya, ¿ya? Es un signo que también separa ideas diferentes como el paréntesis. La raya se utiliza para separarlo. Ahora, vienen los signos de exclamación y signos de interrogación. Viene mi pregunta, si acá termina este bienes, ¿por qué no le pongo un punto acá? Después del bienes, hay un cierre de interrogación. ¿Por qué no le pongo punto? Porque ya tiene punto. Porque ya tiene punto. Ya, sí, es verdad, porque ya tiene punto. Perfecto. Porque no es una frase muy extensa. No, de una vez le voy a dar la respuesta. Cuando tú tienes la apertura y el cierre de signos de interrogación o exclamación, ya de por sí, ese puntito que está abajo equivale a un punto y seguido. ¿Sí? Entonces, ya no tiene sentido que tú después del cierre de interrogación y el cierre de exclamación le agregues un punto más. ¿Estamos bien? Cuando yo vea eso en sus textos, lo voy a corregir y lo voy a contar como error. ¿Sí? ¿Entendieron? Ya, perfecto. Muy bien. Solís. Ahora, ¿por qué no puse punto después de bien? Qué bien cuando se lo diga a los demás. ¿Por qué después de bien no pongo punto? Porque ya tiene punto. Porque ya tiene puntito en el cierre, ¿no? Perfecto. Muy bien, ¿ah? Y ahora, también hay puntos suspensivos cuando el final no está muy claro. ¿Podría ponerle un punto final? No. O sea, serían cuatro puntos y no existe en ortografía los cuatro puntos, ¿no? Esos signos suspensivos, puntos suspensivos ya abarcan al punto y seguido. Muy bien. Ahora, también tenemos cuando intercalan los signos de interrogación, exclamación, más los corchetes o comillas de cierre, ¿el punto va aparte o el punto va adentro o va afuera? Afuera. Afuera. Entonces, fíjense, este ejemplo, este tercer caso, muy bien, afuera, afuera. Ya. Este tercer caso y el primer caso, siempre el punto va a ir afuera. Muy bien. Vamos a ver este ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo para corregir. ¿Por qué utilizo el punto acá? Dice, mi nombre es Diego Claros. Vive en Lurigán, Chochosica. ¿Por qué puso un punto y por qué no una coma? ¿Alguien me puede decir? Porque su nombre es diferente. ¿Estás expresando su nombre? Su nombre y termina su nombre. Es diferente. Sí, profe. Han dicho la mitad de la respuesta porque tenemos ideas diferentes. Una cosa o una idea es su nombre, mi nombre es Diego Claros, y otra idea es dónde vive. ¿Dónde está? ¿Dónde vive? ¿Dónde está? Si no diría, estoy en Lurigancho, ¿no? Ya. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿por qué la mayoría de ustedes sigue usando coma? Si ven ideas diferentes. A partir de ahora, cuando vean ideas diferentes, utilicen el punto y... Un punto y seguido. Esto no es un punto y coma. Ya. Ahora, ¿por qué esto es un párrafo? ¿Cómo se dan cuenta que es un párrafo? ¿Por qué no tiene puntos? Haz de reglón a reglón y yo no dejo espacios a la otra línea al final de cada punto. Yo no entiendo por qué los papás y los estudiantes me dicen, ahí le mando el párrafo y veo una oración, un espaciaso al costado y más oraciones ahí. Eso no es un párrafo. Ya, sigamos. ¿Por qué después de Chosica utilicé el punto y no la coma? Porque es una idea. ¿Sí, tiene idea? Porque ya terminó su oración. Terminó su oración porque terminó otra idea, ¿sí, Ana? Entonces, ¿cuáles son las dos ideas que están ahí? A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Cuáles son las dos ideas? Está dando su nombre y su dirección. ¿Su reto? Muy bien, lo dijo en voz baja porque primero está dando su nombre, bueno, ya habíamos mencionado su oración, está dando su dirección y en la tercera, ¿cuál es la otra idea? ¿Cómo es? No sé. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Descripción, ¿no? Sus características. Sus características. Sus características, profesor. Ya está. O sea, puedes llamarle caracterización, características, descripción. Ya, los tres son válidos. Pero como estábamos hablando de ideas distintas, utilizamos el punto y... Seguido. ¿Cómo es el punto y coma? No danse nada, ¿no? Es punto y seguido. Ya, nos faltan dos minutos para acabar la clase porque ahí se corta el zoom. Sigamos. Después acá puse un punto o se puso un punto. ¿Por qué creen que acá está el punto y no una coma? No, porque voy a hablar de otro tres. Porque está hablando de una idea diferente. Está hablando de una idea diferente. ¿Quién dijo idea diferente? Yo, profe, yo, profe. ¿No le dices, no? Yo, 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 profe, no. Listo. Hay varios yo-yo. Ya, yo también. Yo-yo, ya. Yo, profe. Yo llevo roja el riñón. Oigan, pújeme a explicar. Muy bien. O silencio a todos y ya no hay más sumas porque esto es opcional, por si acaso. Ya. Practico básquetbol. ¿Por qué acá va hoy un punto después del paciente antes de práctico? Ah, no, práctico no, práctico. ¿Por qué va el punto? Porque son ideas diferentes. Ahora sí, vamos a subir de nivel. ¿Cuál es esta idea? Desde práctico hasta jugador, ¿cuál sería la idea que lo resume? Gran diferencia. Deporte favorito. Deporte favorito. Deporte favorito o a qué se dedica, ¿no? O sea, ¿a qué deporte se dedica? Muy bien. Deporte que elige cualquiera. Ya, el deporte, ¿no? El deporte que practica. Básquetbol, dice. Ya está. Pero, acá también utilizo un punto. ¿Cuál es la otra idea que continúa? ¿Va a contar lo que le pasó? Ah, porque tenemos otra idea, ¿no? Sí, probé, porque son ideas diferentes, porque cada uno puede. Muy bien. Cuando te reforzó, ahí hay ideas diferentes. Ya, a ver, este, tenemos, el año pasado, llegué a ser uno de los jugadores de la selección de mi colegio, o mi coma Ayala. ¿alguien podría decirme por qué utilizamos el año pasado acá y una coma? ¿Por qué usamos una coma? ¿Cómo le terminamos la clase? Para que se separe el coma. Ya, nosotros utilizamos la coma cuando cambiamos el orden. ¿Puedo usar? No, es una coma que se utiliza cuando cambiamos el orden normal. Por ejemplo, yo puedo decir, este, Claros, Diego, o puedo decir, Quispe, coma, Flavio. Entonces, como yo estoy cambiando el orden del nombre, porque primero va el nombre, después el apellido, y en este ejemplo, voy primero con el apellido, después el nombre, cuando tú cambias de orden la oración, se utiliza una coma. Esa coma se utiliza cuando cambias el orden. Acá, este, este segmento, el año pasado, debió ir al final. Llegué a ser uno de los jugadores de la selección de mi colegio, Felipe Uba Bampo Madayala, el año pasado. Eso sería para hacer una clase sobre la coma. Y va a ser el motivo de la clase que viene. Hemos visto el uso del punto, ¿sí? Y me gustaría que me digan qué han aprendido hoy día, en forma de resumen. Y ahora sí, ya puedo ver quiénes son los que hacen bulla, o qué salió de color verde. A ver, dígame. Dime, Diego. Claro, no he encontrado, ¿no? Pero, ¿qué temas hemos encontrado hoy día? A ver. ¿Cómo usar los puntos? ¿Cómo usar el punto? ¿El punto seguido, punto aparte? ¿Qué más? Vamos. ¿Qué más hemos aprendido? También debemos usar el punto, punto aparte, punto suspensivo, clases de punto. Ya, las clases de punto, puntos suspensivos. ¿Qué más? ¿Qué más hemos aprendido hoy día? ¿Puntos finales y punto aparte? ¿Puntos finales y punto aparte? Muy bien. ¿Cuál es el punto de se debería hacer? ¿En qué momento debemos usar los puntos? ¿En qué momento debemos usar los puntos? Perfecto. El alumno y el artículo recibo ya. Entonces, vamos a terminar la reunión hoy. Ya hemos probado cómo es el Zoom. Para la próxima, regulen bien sus audios. Y vamos a hacer la siguiente clase el próximo viernes. Finaliza la reunión. Eso es todo. Y muchas gracias por haber participado. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, profesores.